Se trataba de trasladar la unidad de todas las administraciones españolas, del Gobierno de España, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento con la candidatura olímpica. Estamos totalmente unidos en este esfuerzo y estamos convencidos de que tenemos una magnífica candidatura. La fortaleza más importante que tenemos es que somos la candidatura que más grado de cumplimiento tiene, prácticamente está casi toda construida y eso nos da una ventaja competitiva. Y en segundo lugar, sin duda alguna, como ha dicho el ministro, el altísimo grado de apoyo ciudadano que tenemos y que además prevemos que se vaya incrementando también en los próximos meses. Ese apoyo, en el caso de la Comunidad de Madrid, es el apoyo ciudadano más alto que hay en estos momentos. Más del 85%, casi el 86% de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid han manifestado su apoyo a la candidatura olímpica y por lo tanto en estos momentos creemos que el respaldo popular es indiscutible. También nos ha llenado de satisfacción el hecho de que el Comité Olímpico nos ha comunicado también los resultados de su encuesta de participación ciudadana y coinciden prácticamente con los resultados que nosotros tenemos. El 81% de los ciudadanos españoles apoyan la candidatura olímpica y así lo ha ratificado el Comité Olímpico Internacional a través de la Comisión de Evaluación con la que hemos celebrado esta reunión. Por tanto, creo que las sensaciones que tenemos son totalmente positivas y esperamos y deseamos que estos trabajos culminen con la convicción para el Comité de Evaluación de que la mejor candidatura olímpica sin duda alguna es la de hoy. ¡Gracias!